Gore Loreto En el marco de la política de inclusión social implementada por el gobernador regional de Loreto, licenciado Fernando Meléndez Celis, la Oficina de Participación Ciudadana OPAC del Gobierno Regional de Loreto organizó una acción más de la Gran Acción Social, actividad que es organizada periódicamente en las zonas populosas de la ciudad de Iquitos y la región Loreto. Tiene el objetivo de brindar gratuitamente distintos servicios y atenciones a la población de más bajos recursos en un marco festivo y de alegría. El lugar escogido para la actividad fue el cruce de la calle Los Rosales y la Avenida La Marina en Mazusa, distrito de Punchana. En esta ocasión, OPAC se dirigió de manera especial a la población afectada por las inundaciones de los asentamientos humanos del distrito de Punchana. Los pobladores pudieron recibir servicios médicos en especialidades como medicina general, odontología, pediatría y psicología. También se brindó el servicio de asesoría legal con abogados de oficio, entrega de becas, de estudios para carreras cortas, estimulación temprana para niños, corte de cabello, etc. Consiste en una gran acción social que viene realizando el gobierno regional de Loreto por disposición de nuestro presidente, licenciado Fernando Meléndez Celes. La acción social está destinada netamente a todos los pobladores de Mazusa y demás pueblos o asentamientos humanos, de las cuales nosotros estamos acá apoyando con medicina general, odontología, pediatría, ginecología y también servicios básicos como parchea de bandeja, corte de cabello, manicure, pedicure. Esto está destinado netamente a las personas que están afectadas por las inundaciones, que es disposición de nuestro presidente del gobierno regional, licenciado Fernando Meléndez Celes, que nos haya dado la disposición de ir, llegar hacia esas personas que más lo necesitan. Es por eso que estamos acá en Los Rosales con Avenida La Marina brindando el apoyo social a aquellas personas que están sufriendo de estas inundaciones. La actividad empezó a las 6 de la mañana y tuvo además de los distintos servicios show artísticos, karaoke y sorteos de regalos para los pobladores. No solamente es traer servicios en medicina, como también tenemos show artísticos, como podrán presenciar, tenemos sorteos para que la gente también se olvide un poco de lo que está sufriendo de estas debacles, de las inundaciones y al mismo tiempo darles un momento de alegría que nuestro presidente está contento, feliz por estar trabajando con su pueblo. Por su parte, Luis Sánchez Valcarcer, especialista de acceso de la Dirección Regional de Educación, explicó las actividades que realizó su dependencia en esta actividad. En esta oportunidad, Ladrela está presente con la sala lúdica. En coordinación con el equipo de acceso de la Dirección Regional de Educación de Loreto. El equipo de acceso es un programa presupuestal únicamente abocado a la intención de conservar las brechas existentes en el nivel inicial. El programa tiene la finalidad de financiar plazas docentes, asimismo mostrar la importancia del nivel inicial para todo niño. Como ustedes pueden ver, la sala está muy llena, el niño está muy interesado en aprender más el nivel inicial, que es la base de todo nivel educativo. Core Loreto. El cambio ya empezó.